... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Nos encontramos un nuevo miércoles llamando a sus puertas. Tenemos una nueva invitada, en este caso, entre nosotros, una murciana afincada en Jumilla desde hace casi 15 años, Diana Ramírez, Diana Margarita. Diana Margarita solo te llama a tu madre cuando se enfada, me imagino, como todos los nombres compuestos. ¿Y cómo aparece una colombiana en Jumilla, de pronto? ¿O no fue de pronto? Sí, sí, de pronto. Por amor. ¿Por amor? Sí, porque se vino el padre de mi hijo y yo estaba en ese momento estudiando en la universidad y él se vino a pasar unos días, bueno, una temporada con los amigos. Y pasó el tiempo, dijo que se quedaba y tuve que tomar la decisión. Si me quedaba, me venía. Entonces, a la final me vine. Y ya te formé la familia aquí. Y ya, ya me quedé aquí y ya formamos una familia, dos hijos. Muy bien. Tenemos una foto por ahí, parece una foto preciosa de la familia, sonriente y felices. ¿Nos presentas a los miembros de tu familia? A ver, te presento al chico, que es mi esposo, Walter. 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 Iris y Silvano. 17 años que tiene Silvano e Iris tiene 8. Ahí, simpaticísimas. Muy bien. ¿Y desde cuándo estáis viviendo en Jumilla siempre? Siempre, siempre hemos vivido en Jumilla. Yo sí, siempre he vivido en Jumilla. Estás ahora colaborando en varias tareas de Cáritas y algo más, ¿no? Una guardería. Sí, yo soy en la guardería. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Llegaste y te vinculaste? ¿Te buscaron? No, empecé porque deseaba colaborar, que tenía una necesidad de hacer algo. Y entonces empecé a ir con las clases de español, los inmigrantes. Empecé a dar clases durante dos años. Y ya después, entonces, la guardería se creó y empecé con ellos. ¿La guardería laboral con niños pequeños? Tenemos niños desde nueve meses hasta diez años, que están desde las cinco y media de la mañana hasta las siete y media de la tarde. ¿Y la guardería es municipal? ¿Es de Cáritas? Es de Cáritas. Por eso es a lo que me refería. Sí, la guardería es nuestra. Es Cáritas. Es Cáritas, la gestión ayuda. Es una guardería, es un hogar, porque ellos llegan, duermen, desayunan, comen, se les lleva al colegio, meriendan, todo. ¿Y cuántos niños tenéis allí? Bueno, niños y menos niños. Sí, ya, sí. Bueno, eso fluctúa, porque igual va de acuerdo a las temporadas del campo de los padres. Entonces, igual un día tenemos diez, otro día tenemos veinte. Ahora mismo tenemos bastantes, tenemos veinte. Y te sientes plenamente identificada con lo que haces, feliz. Mucho. Mucho. Me hace muy feliz. Vamos a tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Infancia muy feliz. En todos los niveles, digamos, familiar, a nivel de fe, porque lógicamente es un programa aquí en donde hablamos un poco de cómo Dios entra en la vida de cada uno de nosotros. Sí. La transforma, la modula, etc. Y aquí te tenemos, esa es tu madre o tu abuelo. Mi madre, mi madre, el día de mi bautizo. ¿Tú eres la pequeña? La cuarta, sí. La cuarta de cuatro. De cuatro. De cuatro. Pues ha sido un hogar muy feliz, católico, muy practicante. O sea, feliz en todos los aspectos, o sea, emocional, física, en todos los aspectos, muy completa. Y viviste toda la infancia, en este sentido, de una fe familiar y... Sí, siempre. Lo que pasa es que yo era un poco rebelde. Yo quería buscar más. ¿Rebelde porque eres la pequeña o rebelde porque eres rebelde de por sí? No, rebelde en el sentido de que quería... Estudié en colegios católicos, siempre. En colegios católicos. Rebelde porque quería saber más, no me quería conformar con lo que mis padres me inculcaran. Ellos me dieron mucho ejemplo. Estoy muy feliz y muy agradecida. Pero yo quería saber, por mis propios medios, quería saber otras opiniones y otras creencias y si Dios se encontraba en otras partes. Fui... De otro modo de encontrar a Dios y religiones o filosofías o lo que fuera. Leí, busqué, fui y me gustó la experiencia. Yo creo que me ha servido mucho en la vida. ¿Qué es lo que aprendiste en sí? Aprendí que todos buscan a Dios, que es la base, que se llame para algunos de una manera o de otra manera, pero todos buscamos a Dios. Y buscamos esa paz y esa tranquilidad que nos transmite. Y buscamos quien nos guíe y quien nos proteja día a día. Es lo que todos buscamos. Si tú tuvieras que definir a Dios, ¿cómo lo definirías después de esa búsqueda? Después de esa búsqueda... O en tu experiencia actual, un poco, ¿cómo lo definirías? Bueno, esa búsqueda... También le agradezco a mi madre, que fue bastante tolerante. Ella, a pesar de que ella es una mujer activa en la iglesia, ella participa en la iglesia. ¿Era catequista en la parroquia? No, nació catequista, pero ella está en la junta con ellos. Bueno, hace de todo. Ella hace ya de todo. Todos los domingos va a mi casa a un seminarista a desayunar. O el cura. Le agradezco porque fue permisiva en ese aspecto. Ella me dejó libertad, aunque no le gustaba, pero yo le doy mi explicación y le dije que yo quería madurar en ese aspecto. Que no era un rechazo a lo que había perdido, sino que... No, 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 para nada. Me gustaba. Aparte porque era muy práctico, porque yo veía todos los preceptos que Dios quiere de una familia, los veía la mía. Entonces no tenía queja. Pero yo quería más, o sea, mi aspecto personal, que me llenara. Y también para poder hablar con las demás personas y poder entenderlas y torearlas, porque es muy importante, no solamente en mi verdad. Y me gustó. Y mi experiencia, o sea, a Dios lo encontré. O sea, siempre lo he tenido, ¿no? Siempre lo he tenido desde chiquitina. Pero ahí reiteré que Dios está en todas partes y no tenía que buscar otras cosas. Y que la Iglesia Católica, al final, era la que más me satisfacía. Era la que más me aportaba y la que más me acogía de mejor manera. Iba y volvía y ella estaba ahí. Y fuiste creciendo. ¿Estudiaste? ¿No estudiaste? ¿Cómo fue? Fui a la universidad, estudié diseño industrial. ¿Diseño industrial? Diseño industrial. Ahí están mis compañeros. De diseño industrial. Eso fue en un simposio. Me quedé embarazada de mi hijo. No terminé la carrera. ¿No la terminaste? No, no la terminé. ¿Te viniste sin acabarla? Porque decías, me voy con Walter. Sí, me voy con Walter. Este Walter. Me quedé embarazada, entonces él se vino. Entonces tenía que tomar la decisión. Cuando se me quedaba, seguía con mi vida normal, no me venía. Y me vine. Con todas sus consecuencias. Con las consecuencias. Con las consecuencias. Y me alegro de eso. Hubo una ruptura ahí, me imagino emocional, ¿no? De dejar la casa, familia. Sí, pero mi madre nuevamente fue muy inteligente. Ella me dijo, si lo amas, vete con él. Yo dije, sí. Dice, no tienes necesidad de irte. Pero si lo quieres, sí. Dijo, sí, me voy. Y me vine. Entonces ella sí me veía feliz. De todas maneras siempre me dijo, si quieres volver, cuando quieras. Por si acaso. Luego ya habéis vuelto. Por si igual que no se portaba bien. Habéis vuelto de visitar. Sí. ¿Cuánto tardaste en volver a Colombia? Uf, tardábamos como cuatro años. Ya después he tenido que ir más veces, pero ya por circunstancias familiares obligadas. Sí, ahí tenemos un poco una realidad que, bueno, está de moda, entre comillas, o de actualidad. Porque en los días, en estas semanas últimas, hemos seguido todo el proceso de paz en Colombia. Con esa firma de un tratado que luego ha sido rechazado. Que está en... Sí, sí, sí. Y que en los últimos días también hemos visto que ha habido casi un respaldo internacional. Cuando desde Oslo a nuestro presidente Santos le otorgan el premio Nobel de la Paz. Sí. Y todo esto a ti, me imagino que te produce unos sentimientos encontrados. Porque ahí hay una experiencia familiar dura, ¿no? Sí, tengo una experiencia familiar dura. Con esa experiencia familiar no quería yo saber nada del proceso de paz. No quería saber nada. No quería saber nada, no me interesé. Tanto que cuando me llamaron para la entrevista yo dije, Polinesi, es que no estoy informada del proceso de paz. Porque no me interesaba, porque a lo mejor no, no creía que eso no iba a funcionar. Como son 52 años de guerra, pues tú dices, ahora... Me empecé a informar, empecé a indagar y a llamar a mí, sobre todo a mi madre la llamé. Y le dije que ella qué opinaba del proceso de paz. Que qué opinaba si le dábamos el sí o le dábamos el no al plebiscito, apoyar a la guerrilla, no, apoyar lo que se había pactado. Y ella me dijo que sí. Que sí, porque era el momento que ella ya había puesto a su hijo. Porque concretamente tu hermano vivió... Mi hermano murió porque la guerrilla lo mató. Murió asesinado por la guerrilla. Sí, sí. Él era geólogo, trabajaba en una mina y ellos... Ellos querían quedarse con la mina y con todo, pero él no accedió. Ya que tú eres, de algún modo has vivido la violencia, esta violencia. Y claro, decir, volver atrás, claro, tu madre perder un hijo, perder esa situación. Y ella es la que te dice adelante. Ella es la que me dice, dice vamos... Tú hablas mucho de tu madre, de esa fortaleza y el perdón. Sí, porque es muy fuerte y me ha transmitido siempre mucha fortaleza. Es muy inteligente y es una mujer que fue capaz de perdonar. Es más, es que yo creo que nunca tuvo que perdonar. Yo creo que nunca sintió rencor. ¿Sí? Porque ella también veía que la guerrilla es víctima también de estas circunstancias. Sí, los odios no son... No, no, entonces si tú ves que tu madre te dice eso, que es la que ha perdido a su hijo, pues tú qué vas a hacer. Claro. Pues tú vas a hacer lo mismo. Puedes rebelarte, perdón. No, 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 pero en este momento no me rebelé. No te rebelaste. No, porque lo dijo de corazón y me dijo palabras muy bonitas. Dice, si tu hermano estuviera vivo, él también diría al sí, él también desearía la paz. Porque mi hermano era un practicante también de la iglesia. Entonces él era muy católico, él era muy creyente. Tanto que él pensaba que nunca también, que su Dios le protegería, que nunca le iba a pasar nada, ¿no? Él era muy... tenía mucha fe. ¿Ese era el pequeño o el mayor? El tercero. El tercero, tú eres la cuarta. Yo soy la cuarta. Ahí están los cuatro hermanos. Ahí están, sí. Dos hermanas y dos hermanos. Sí. ¿La mayor quién es o es el mayor? Mi hermana. Mi hermana, la mayor, mi hermano Raúl, mi hermano Fernando. Fernando es el que murió en la guerrilla. Y Raúl también, una experiencia dolorosa también, en este caso enfermedad. Sí, hace dos años murió de cáncer. De cáncer también. O sea que has vivido una experiencia, has perdido los dos hermanos, una situación traumática. Sí. Y los hermanos, fantásticos. Fantásticos. Sí. ¿Y cómo vives esto? ¿Te ha servido un poco para ayudar hoy a la gente que está sufriendo, me imagino? Sí, pero te quiero comentar una cosa. Cuando murió mi hermano Fernando, yo era muy... Claro, soy creyente, me gusta creer en Dios, me gusta practicarlo. Pero sentí que hubo una ruptura, porque me sentí como defraudada, ¿no? Fernando es el que te muere por la guerrilla. Sí, por la guerrilla. Entonces, yo decía... ¿No entiendes nada? No entiendo. O sea, mi vida era ideal hasta que pasó eso. Entonces, yo decía, esto no puede ser. En Colombia se usa mucho, cuando viajé a Colombia, y se usa bastante lo del novenario, ¿no? Pues yo iba a la iglesia, pero yo no comulgaba. Pero claro, yo no lo manifesté nunca, sino era algo personal, me sentía defraudada. Entonces, yo tenía la necesidad de que yo tenía que volver a tener fe y volver a creer. Era como un rechazo a lo que Dios había hecho en tu historia, en la vida de tu familia. Sí, también es parte de la ignorancia, ¿no? En ese momento... Culpabilizamos a Dios de todo. Sí, sí, y no, realmente no es así. Entonces, yo tenía que darme cuenta, mi madre nunca. Mi madre, si tú la escucharas hablar, ella diría, no, es un proceso de la vida, pedí a mi hijo, pero Dios me ha dado las fuerzas. Entonces, cuando ella me dijo que Dios le daba la fuerza para poder aguantar que su hijo muriera, y ella poder seguir adelante y no caer en ninguna depresión, fue cuando yo dije, pues si ella lo hace, pues yo también. Entonces, empecé a pedirle fuerzas a Dios y a orar mucho. ¿Has no pedir explicaciones, sino pedir luz y fuerza? No, ya dije, bueno, ya no te pido explicaciones, lo dejamos así. Ahora dame una cosa. Me vas a ganar, pero necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes, necesito que me dé mucha fuerza y mucho entendimiento. Y necesito que me hagas instrumento para yo poder tener esa fuerza necesaria y transmitírsela a la gente. Y que nadie decaiga, y que nadie se aleje de Dios por las circunstancias de la vida, porque todos tenemos circunstancias difíciles en las familias, todos. Entonces, tú ves alrededor tanta tristeza, tanta miseria, y dices, no, esto no puede ser. Digo, si yo lo logro, lo logran los demás. Y de transmitirle a mis hijos que no podemos decaer, y que para eso está Dios. Y que si nos pasan cosas, pues también está parando la fuerza. Son momentos de superación. Sí, es difícil. Crecemos. Es difícil. Tuve que orar mucho. ¿Y en esa experiencia es cuando muere Raúl? ¿Cuando estás ahí en esa situación? Sí, ya después, sí, pero bueno, ya nos habíamos reconciliado. Ya nos habíamos reconciliado con Dios, y entonces viene otra situación. ¿Y a ella no le pediste explicaciones? No, se las pedí ya. ¿A ella no? No, era otra. ¿Habías dado un paso? Sí, ya dije, bueno, vale, pues, ya estaba fuerte. Ya no sentí, a ver, me dolió mucho, pero no fue lo mismo que la primera vez. Es más, me llegué a pensar que me estoy volviendo indolente. Llegué a pensarlo. Como que paso de todo y no me importa nada. Sí, claro que me importó, pero lo veía de otra manera. Aparte, como eran ellos, que eran de verdad personas magníficas, ellos tampoco hubiesen... Porque en mi casa siempre ha habido mucho positivismo, ¿no? O sea, mi hermano se murió y seguíamos la vida tranquila, seguíamos riendo, el dolor se llevaba por dentro, pero no nos permitimos decaer. ¿Y tu hermana vive en Colombia? Sí, ya vive en Colombia. ¿Cuántos sobrinos tienes? Tengo ocho sobrinos. Hay unas fotos por ahí, de las que nos mandaste, que dice, con los sobrinos, disfrutando de ellos, ¿no? Mucho, mucho, sí. Mis sobrinos en mi viaje a Colombia, sí. ¿Están todos allí? Sí, están. ¿Aquí solo estáis de familia vosotros? Sí, solamente nosotros. Ellos están todos allí. Y ellos también me han demostrado que son muy fuertes, han perdido a sus padres. Y también se han acogido mucho a Dios. Y en Jumilla, ¿cómo va la vida? Muy bien. ¿Te sentiste acogida? ¿Te costó la integración? No. ¿Cómo viviste la realidad? ¿Y cómo te empiezas a vincular? ¿Por qué con Cáritas? ¿Por qué a través de un proyecto concreto? O sea, ¿cómo es ese proceso? Ese proceso, al principio, a ver, siempre quería servir, ¿no? Y yo le pedía a Dios que quería servir, que quería hacer algo útil, porque no me sentía satisfecha, ¿no? Yo decía, la vida no podemos pasar sin hacer nada, ¿no? Tengo una experiencia un día que estaba viendo la tele y llegó una patera, ¿no? Y ese día murieron niños. Eso fue ya hace, ponle, ocho años. Siete, ocho, nueve años. No más, nueve años. Y me conmovió mucho, ¿no? Entonces yo dije, yo tengo que servir, señor, dime dónde. Pero claro, yo tampoco tenía ese ímpetu de ir a buscar a dónde hacerlo. Y al poco tiempo, a los pocos días, una amiga me dice, me voy a las clases de español. Y yo dije, quiero ir contigo. Y fue una experiencia magnífica. ¿Es el español para inmigrantes? Para inmigrantes, sobre todo chicos de África. Chicos jóvenes. Sí, sí, bueno, chicos y sí, chicos. Y fuimos, y tanto que llegamos a involucrarnos toda la familia. Entonces resultábamos todos los sábados y los domingos dando clases, mi esposo y mis dos hijos. Bueno, mi hijo en ese momento, porque todavía no había tenido a mi hija. Entonces era muy, o sea, me llenaba tanto de gozo, que te digo, pues Emilio, que cuando llegaba a mi casa, yo no tenía hambre. No tenías hambre. No, me daba hambre. Te habías alimentado ese día. Me había alimentado de eso y de las cosas. Sí, de lo que vivía allí. Después pasó el tiempo y me quedé embarazada, tuve a mi hija y me llamó. Ellos me llamaron, me dijeron que se querían participar en el proyecto de la guardería. Y para mí es lo mejor que me ha pasado. Que me satisface mucho como persona. O sea, me siento muy feliz. Aprende mucho de esos niños. Mucho. Y me aportan mucho. Hay muchos niños de familias desestructuradas. Sí, sí, sí. Y los verás sufrir. Sí, los veo sufrir. El modo que sufre un niño, lógicamente. Allí les damos tanto las necesidades básicas, se intenta aportar a las necesidades básicas, ¿no? La comida, el alimento, pero también la parte afectiva es muy importante. Y ver cómo ellos, yo quiero, intento cada día, mi propósito es que ellos sean felices y que aprendan a ser muy fuertes. Pero ahí puede haber un peligro. Yo tengo que hacer abogado del diablo para que tú expreses. Puede haber un peligro de que se sientan tan afectivamente unidos a vosotros que no quieran rechazar, rechacen a sus padres, su realidad. Esa situación, porque eso es complicado, ¿no? Sí, pasa. No se sienten, no encuentran ese amor, pero allí se lo encuentran y entonces esa vinculación. Sí, sí, pasa mucho. Hay niños que solamente quieren ir allí. Hay niños que les piden a sus papás que por favor quieren ir allí. Tenemos niños muy grandes, tenemos niños de 10 años y quieren seguir estando allí. Porque a muchos, la guardería nació con la necesidad de que a muchos se les dejaba solos en sus casas. Y no había una guardería en Jumilla con un horario en que se les acomodase. A sus horarios del campo. Entonces por eso abrimos desde las cinco y media de la mañana. Entonces ellos están emocionalmente enganchados porque igual que nosotros, ellos llegan felices, los veo felices. Los consideráis parte de la familia, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Está mucha gente trabajando en este proyecto? Sí, trabajamos unas cinco. Es que estamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son mis compañeras. Y hacemos de todo. Los tenemos que llevar al médico, los llevamos, bueno, de todo. Algunos ya nos dicen mami. Y en las fiestas de agosto habéis participado en alguna de las carrozas o en algo también como grupo, ¿no? No, no, no. ¿Nos habéis llevado hasta ese sentido? No. Sí hemos participado y hacemos bastantes actividades con ellos, pero no, no participamos en agosto. ¿Qué es lo que más te llena hoy día en tu vida? A nivel de, bueno, este es el trabajo, entre comillas lo de trabajo, porque me imagino no lo conseguirás como tal. Sí, es un trabajo porque sí, pues cobro. ¿Cobras? Cobro, claro. Cobro. Pero lo que más me satisface es... Sí, cobro es muy importante, pero si no lo haces con amor no tiene sentido. O sea, no tendría sentido levantarme todos los días a las cinco de la mañana. Dios, no tendría sentido. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a limpiar pañales. Tengo que ir a... Ya tienes, quiero ver a Pedro, quiero ver a María, ¿no? Sí, sí. No, pero si lo haces con gusto, sí. Y tu formación, digamos, de fe, maduración de la fe, a nivel familiar, cómo lo vivís, qué hacéis en el día a día, cómo te formas, cómo trabajas el día a día, esta fe que nació en casa, en la familia, ¿no? Sí. Y que la viste en tu madre, cercana a la parroquia, en tus hermanos. Sí, sí, intentamos, intentamos el día a día ser partícipes de la iglesia. Y con Caritas también se hacen muchas actividades. O sea, lo que me gusta de Caritas es porque, Caritas jubilla, es porque hay muchos ejemplos, ¿no? Todas lo hacen. Ellas me han inculcado mucho, ¿no? He aprendido mucho de ellos. He aprendido que hay que hacer las cosas con corazón, que hay que dar, hay que dar más que recibir, que hay que estar muy... Porque hay momentos en la vida que a ti se te puede olvidar Dios, pero no, ellas están ahí para, con su ejemplo, decírtelo. Te hacen recordar lo fundamental de la vida. Sí, 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 sí. Y que todo no se hace por el dinero, se hace muchas veces por... O sea, por ejemplo, el cuidado de los niños. A los niños les hablamos mucho de Dios. También respetando lo que cada padre en su casa le quiere inculcar, ¿no? ¿Tenéis también algunos que sean, digamos, musulmanes? Sí, 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 tenemos. Me imagino, ¿no? Sí. Cualquier... Sí, pero los niños musulmanes terminan, porque nuestra guardería tiene una virgen. Terminan participando de lo que hacemos aquí. Pero no desde la imposición. No, no, nunca desde la imposición. Exactamente. Y desde el ejemplo, porque no podemos hablar si no damos ejemplo. Luego me imagino que, bueno, Caritas trabajará al mismo tiempo, tú llevas esa excepción, estás ahí, pero habrá un seguimiento familiar también y estas mismas familias que están siendo atendidas, como los niños. Sí. Ahí los padres habrá un seguimiento con ellos, no solo de atención material, sino incluso de desarrollo personal. Sí, porque las familias están un poco desestructuradas y tienen muchas carencias. Y tenemos que estar... Nos convertimos en todo. Que le cuidamos a sus hijos hasta que estamos apoyándolas a ellos y a ellos. A ellas y a ellos. ¿Un mundo mejor es posible? Sí, claro. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo he visto en tu vida? Porque lo he visto en mi vida y por cuando se hacen las cosas de corazón es posible. Y yo anhelo y deseo que esos niños sean tan fuertes y tengan tanta fe y tengan tanta confianza en sí mismos que no se repitan las historias de sus padres. Esa es una de mis principales objetivos cada vez que los veo. Intento, a veces pienso, ¿será que soy muy estricta? Estricta porque quiero que ellos sean fuertes, pero con mucho amor, ¿no? Inculcándole muchas cosas. Y lo he logrado. O sea, hemos llegado en estos ocho años de trabajo allí, hemos llegado en los resultados. Niños súper imperativos, niños súper inquietos, niños con... Y ahora son unos caballeros. Han vuelto, eso te iba a decir, han vuelto a ver a estos niños ya en... Sí, y sus padres no lo dicen. Me imagino que con estudios o con trabajo, ¿y alguno, no? Bueno, no. Casi. No, todavía. Algunos ya están en el instituto. Están en el instituto. Sí, pero... Y los padres, algunos lo reconocen y nos lo agradecen. De que hemos educado a sus hijos. Ellos no tienen tiempo de hacerlo, porque al final cuando llegan nenas se duermen. Entonces están siempre con nosotros. La verdad es que me satisface mucho. Mi madre me dijo que volviera a Colombia para estarme con ellos. Y una de las razones por las que a veces pienso de no irme son estos niños. Porque tengo un enganche emocional. Y creo que tengo una misión ahí. Importante. Porque veo los resultados del día a día. Es importante vivir en el día a día sin hacer planes, ¿no? Sí. Bueno, hay que hacerlos, pero no. El día a día. Hay que hacerlos, lógicamente. Sí, hay que hacerlos. Tenemos que proyectarnos en un futuro, pero no anticipando el futuro por delante del hoy. No. Porque el futuro te da vueltas. A ti te hubiera... ¿Han mirado alguna vez atrás pensando que hubiera sido de tu vida? Si no te pones en camino, si no sigues a Walter, si no lo sigues a ti. O si Walter no me siga a mí. O si no te sigues a ti, porque ahí va a ver quién. Ya, no sé quién sigue a quién. Pues... No sé. Lo que sí pienso, si hubiese quedado en Colombia, a lo mejor no hubiese tenido tanta satisfacción personal. Como la que he encontrado aquí. Porque en España he encontrado mucha humildad, mucha caridad, mucho amor al prójimo. No sabes lo que hubieras encontrado allí. A mí alguna vez me han planteado... Sí, no sé, no sé. Y si hubiera pasado en tu vida esto, tú serías a la sacerdote. Y digo, eso es ciencia ficción. No ha sido mi vida. Imagino que hubiese terminado mi carrera y estaría ejerciendo, pero... Y a lo mejor estarías viviendo de otro modo, feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo importante es vivir... Hombre, feliz yo creo que sí, porque siempre intentamos buscar la felicidad. Pero lo importante es vivirla en el día a día. El día a día. La vida te presenta. Y buscar la felicidad sin complicártela. No hace falta complicarse la vida. Entonces se puede ser feliz perfectamente, ¿no? Somos nosotros los que nos ponemos las metas y nos escogemos este camino, este camino. Tú has descubierto un poquito también la universalidad de la iglesia, la universalidad del amor, ¿no? Porque vives en un sitio, vives en otro. Has vivido la misma fe. Sí. Y has crecido. Hoy te planteas también seguir buscando tanta... Bueno, de algún modo, esa búsqueda que a ti te... En la adolescencia, ¿no? Esa rebeldía que te lleva a buscar en otros sitios... Sí. Pues también te ayuda para dar respuesta a niños que vienen de otras realidades, ¿no? Y a aceptar, sobre todo, a empatizar y a ser tolerante, que es importante, ¿no? Nunca imponer nada. Y siempre desde el ejemplo. No puedo hablarle de una cosa si no doy el ejemplo. No le puedo hablar de amor si yo no le doy amor. Pero sí, eso me sirvió para la vida. Y si tuviera que repetirlo, lo volvería a hacer. Una pregunta difícil. No sé si difícil o no. Preguntas difíciles no hay. No hay. A lo mejor las respuestas son complicadas. Y si no quieres responder... Muy bien. ¿Qué has pensado, si lo quieres decir, y si no, tú moldeas la respuesta... ¿Qué has pensado frente a gente que te encuentras en Jumilla, concretamente, hoy, aburrida, que no tiene sentido su vida, que encima se quejan de todo, y que las ves que tienen tiempo para todo, pero encima dicen, no tengo tiempo para hacer nada? ¿Me entiendes la pregunta? Sí, te lo entiendo. A ver, ¿qué les dirías o qué piensas? ¿Qué les digo? ¿Qué les dices? ¿Qué les digo? Porque lo encuentro. Y les digo que... Primero les invito a que no se quejen. Porque la culpa no es del otro, ¿no? La culpa está en nuestro... Porque a veces le pongo... No he querido poner el ejemplo en mi vida, ¿no? Pero a veces creo que soy un poco de ejemplo, porque me lo han dicho. Dice, Ana, tú con lo que has pasado, te vemos entera, te vemos feliz, quieres seguir. Le digo, pero es que eso lo podemos hacer todo. Hay gente que ha pasado menos que yo, gracias a Dios. ¿Y por qué se queja? Cuando hay tantas necesidades. Entonces le invito muchas veces a ir a Cáritas. Le invito a que visitemos alguna casa con carencias tanto económicas como afectivas, como físicas, para que vean las diferencias y vean lo que tiene uno y lo que tiene el otro y de lo que nos quejamos. Y también les invito a que busquen a Dios. A quien lo acepta, a quien no lo acepta. Le doy a veces, digamos, mi fórmula. Le digo que la oración es muy importante. A mí me sirvió mucho escuchar música católica, música cristiana, porque eso me hacía reiterar que Dios me ama. Música con estrofas, o sea, con letras. Sí, 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 sí. Me servía mucho. Bueno, me gusta escuchar la música. Hay dos tipos de la música meditativa que te deja ir a sonar o música que te está transmitiendo un mensaje. Y entonces me servía mucho. Tanto que cuando me orió mi hermano Raúl, tenía un CD en mi casa y se lo puso a mi padre. Y a él le gustaba todos los días. Es un hombre bastante tranquilo, callado. Y él decía, ponmelo, ¿o no me lo vas a poner el CD? Porque nos da paz, pero da paz detrás del mensaje, saber que hay esperanza. Y que no nos podemos dar el lujo de levantarnos y quejarnos. No, no nos podemos dar el lujo, porque la vida pasa muy pronto. Y hay muchas cosas que hacer y mucha gente que necesita. Y que si me quejo no disfruto la vida. No, no disfruto. Sí, nos quejaremos en un momento. Oh, qué cansada estoy, pero ya está. Pero me encantan los días de estrés, de que tengo que hacer una cosa. Y mi marido me acompaña en eso. Tenemos que ir allá a llevar la comida, que tenemos que ir a tal casa, que nos han pedido esto. Y él viene ya. O sea, no has sentido nunca decir, déjate ya, es un niño, si a ti no es tuyo. Lo deja acá, ahorita. Él está conmigo. ¿Y tus hijos? También. Porque dice, al principio te ayudó tu hijo el mayor, ¿no? Iba a ir a la familia, en esas clases de español y tal. Y hoy día lo llevas a tu hija también. No, ahora voy menos porque queda menos tiempo, ¿no? Ya no doy clases de español. Y ellos están... Pero mi hija sí. Ella quiere ir, va algunas veces y le encanta. Entonces me gusta verla porque no hizo falta decirle, hija, tienes que ir a las clases de español. No, ella le salió y creo que con el ejemplo. Y eso me llena mucho gozo. Vivir en familia toda la actividad. Sí, vivir en familia. Y que al final todos terminamos en esto y estamos unidos en este propósito. No he tenido que decirte, Diana, Margarita en ningún momento. No. Y si me lo dice, igual voy. ¿Cómo te sientes hoy día? Si tuvieras que definir tu momento de vida hoy, en este instante, en este momento. Tenemos una foto por ahí de un cumpleaños, muy significativa, ¿no? Sí, me gusta la fiesta. ¿Te gusta la fiesta? Me gusta estar con mis amigas, me gusta. Y hay gente que cuando cumple esa edad que tienes por ahí en la foto, no le gusta. Sí, sí, me gusta. Porque Dios ha permitido que llegues hasta los 40. Esto es ahora en... Sí, eso fue en enero. Y mis amigas me celebraron el cumpleaños. Y bueno, a los 40, hoy, ¿qué dices de tu vida? ¿Ha sido una vida plena? ¿Estás siendo una vida...? Sí, sí, sí. Sí, tengo una vida plena. Me falta un poquitín para ser ideal, estar con mi familia de Colombia. Eso es lo único que me falta. Pero tengo una vida... Soy muy feliz. Cada uno tiene un baremo de vida ideal. Y para mí es esta. Un poquito más de poder ver a mi familia de Colombia. Ojalá que estuviesen conmigo. Pero bueno, me siento muy feliz. ¿Y si tuvieras hoy que pedirle a Dios algo? ¿Le pedirías o simplemente le dirías, me dejo en tus manos? No suelo pedirle mucho porque él siempre me da lo que necesito. Siempre veo que me protege mucho y me da... O sea, mi vida es como un puzzle, ¿no? Me pone cada pieza, me pone personas, me pone circunstancias que me satisfacen. Más bien le pides fuerzas y ganas de hacer... Más que pedir cosas materiales. Sí, mucho entendimiento y paciencia para comprender lo que tengo que comprender y a veces no quiero. Pues Diana, ha sido un placer ver tu evolución, tu vida, esta realidad. Hemos querido empezar con esa foto de la familia y terminamos con la foto familiar. Tú nos has hablado de una vivencia también de familia desde pequeña y estás viviendo ahora en familia. Y precisamente lo que te falta es completar esa familia y estar todos los días. Pero bueno, también cuando podéis viajar a Colombia... ¿Tus padres han venido alguna vez? No, no han venido. Y cuando puedes viajar a Colombia, me imagino la alegría será. Sí, mucho, mucho. Es como alguien que está al tiempo. Quiere que estemos allí, pero... Es que aquí tengo... Lo que Dios quiera. Aquí tengo la mitad, mi corazón y la otra es allí. Entonces... Pues muchísimas gracias. Allí. Que Dios te siga bendiciendo y a toda la familia. Que podáis descubrir a este Dios todos los días. Y que puedas transmitirlo en ese día a día y en la acción, especialmente en Caritas, que es lo que estás haciendo. No como un trabajo, tú lo decías, sí, porque gano un dinero, pero no tanto como eso, sino porque me estoy entregando, me estoy dando... Y me da una satisfacción. Y pienso que mi vida no pasa en vano. Quiere ser más como persona. Muchísimas gracias. Gracias. Y buenas noches. Señoras, señores, muchísimas gracias si nos han querido acompañar todo este tiempo o si nos han visto solo en un momento distante. Ya saben que todos los miércoles tienen un programa de vidas con luz. Queremos traerles personas normales como ustedes, en la calle van a encontrar. Nadie que quizás sea personaje de televisión o de destacar en un periódico o que le ande un premio últimamente. No. Personas que en el día a día descubren que la vida es un premio vivirla y hacerla vivir a los demás. Pues esto es Vidas con Luz. Y cada miércoles tenemos una cita con ustedes, si lo quieren y lo desean. El próximo miércoles nos vemos. Muy buenas noches. Vidas con Luz Vidas con Luz